Bueno, acabamos de escuchar a quien hoy es llamado la voz más alta de la salsa. Luis Galvez, bienvenido. Muchísimas gracias. Primero que todo, saludo a todas las personas que ven tu programa. Muchas gracias. Te están viendo ahora mismo en Nueva York, donde estuviste muchos años desarrollando una carrera y de donde no te podías ir al principio. Sí, estaba preso bajo palabra. Estaba preso bajo palabra. Explíqueme cuántos años de carrera tienes, porque ahora vemos como Luisín está impulsando tu carrera, como hay tantos artistas, Tito Nieves, el mismo Canario, Héctor Acosta, Sergio Vargas. Hay como un impulso grande a tu carrera, es un momento importante en tu carrera, pero ¿cuántos años llevas tú ya como profesional? Bueno, como profesional estoy desde el 97, creo que tenía como 12 años, por si hay algún contable en el público que quiera sacar cuenta. El 97 grabé el primer CD de la Orquesta Parada Joven y luego nos fuimos a vivir a la ciudad de New York. Cuando usted se va a vivir a Nueva York y queda en esa situación migratoria ambigua y ni siquiera puede asistir al sepelio de su madre aquí en el país, ¿cómo fue ese momento para usted? Y si cree que haberse ido para allá lo ha ayudado en su carrera o hubiese sido diferente. ¿O por el contrario? No, yo creo que Estados Unidos, como dicen, la ciudad de las oportunidades. Si tú eres ingeniero, abogado y tienes cierta carrera, creo que tú puedes hacerlo aquí. Pero el que no tiene una carrera como tal, creo que Estados Unidos es lo mejor que le puede pasar. ¿A pesar de lo que usted vivió allá? Sí, a pesar de eso, porque ella misma me decía, no venga para acá hasta que tú no tengas tu residencia, no venga, porque ella sabía lo que era vivir ilegal en un país también. El famoso Green Card. Sí. Claro, pero bueno, estuviste con muchas orquestas a lo largo de todos estos años. Cuéntanos de este proyecto, estos chicos que tocan maravilloso, ¿hacia dónde ustedes van? En La Salsa tenemos unos grandes intérpretes, El Canario habló maravillas de ti, ahí estamos, no sé, tenemos esas imágenes también. El Canario, Tito Nieves, todos los que han hablado maravillas de ti. ¿Qué se siente eso y hacia dónde va este proyecto? Se siente bien escuchar personas con una trayectoria como la de ellos, hablar de lo que podemos hacer. Y ahora mismo tenemos mira de usar República Dominicana como plataforma para continuar nuestra carrera y visitar países donde ya hemos ido anteriormente y a países que no hemos ido con nuestra música. Ella, gracias a Dios, hemos cantado en Panamá, Colombia y así. En Latinoamérica. ¿Pero ella está desretirada aquí en República Dominicana o está entre los dos países? Básicamente estoy aquí. Estoy aquí desde febrero y sí voy a estar yendo a ver mis niños y eso. Y ahora el picoteo de Navidad se pone bueno aquí. Sí, me dice Luisín que tenemos muchas presentaciones. A Luisín Martín, nuestro querido Luisín Martín que está impulsando este proyecto. Vamos ahora a escuchar esta última canción para cerrar este programa. Sí, nos da tiempo de escuchar este último tema. Ese duele que nosotros escuchamos es el más reciente, ¿no? Sí, es de la autoría del dominicano David Simé, que ha ganado varios premios nacionales e internacionales como compositores. ¿Y este qué vamos a escuchar ahora? Este tema se titula Yo Quería, arreglos del maestro Diego Gale, lo grabé en Colombia y es el tema que estuvimos promocionando anteriormente a Duele. Bueno, señores, si bien es cierto que el merengue es el merengue, la salsa es la salsa y aquí tenemos esta voz. Vete pasando al escenario que vamos a despedir con este tema Yo Quería y ha sido un placer tenerte, Luis. El placer es tu. Y muchas veces más te tendremos. Esperamos que eso sea así. La botella es fría encima de la mesa Tu recuerdo ahora lo que más me pesa Tengo aquí sentado tomando cerveza Y es que duele, duele A mi buena corría la sostenida Porque tu partida la mato de pena Tanto te he llorado que no quedan lágrimas Y duele, duele saborearte Aunque estés en otra parte Duele tanto imaginarme Que llegaste y no llegaste Duele, duele que no esté así que te quiera Como yo te estoy queriendo Aunque me mate el sufrimiento Duele recordarte Tienes un sueño irreverente Y claramente Tienes perderte Me cerro de día para que nadie vea En la cara mía toda la tristeza Porque te he llorado que no quedan lágrimas Así duele, duele La botella es fría encima de la mesa Hay un vaso extra por si tú regresas Porque te he llorado que no quedan lágrimas Así duele, duele saborearte Aunque estés en otra parte Duele, duele saborearte Imaginarme que llegaste y no llegaste Duele que no esté así que te quiera Como yo te estoy queriendo Aunque me mate el sufrimiento Duele recordarte en este soño irreverente y claramente de perderte Tú no sabes cómo duele, ay cariño cómo duele Cómo duele extrañarte, esperarte que no quede Duele, tú no sabes cómo duele, ay cariño cómo duele Sale el sol y yo despierto desvelado porque aún te quiero Duele, tú no sabes cómo duele, ay cariño cómo duele Todavía a mí me duele esta herida cómo duele Soy Luis Garne Duele, no me duele a tu cara Duele, ay cariño cómo duele Pero no me abandonaste Aquel que empecé no fui yo Duele, cómo duele y molesta Duele, una traición aunque sea Cómo duele, tú no sabes cómo duele Cómo duele Duele, 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 duele Uh, se va a acabar Cómo duele Estas promesas que se apagan hoy Y no sabemos ni el porqué Porque el amor se está muriendo hoy Tras el portón de aquel café De las parejas que se apagan hoy Las dudas y en su fantasía Las dudas y en su fantasía Yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome Con las ganas de quitarme Y que fueras para siempre mía Si en mi��요 Sí es el amor Pero así es el amor Mas no lo entiendo No lo acepto o no Yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme hacia abrazarme en tu Jed Y para aquel momento, cada vez que tú te dimas, si yo quería, si quería. Yo quería parar el tiempo con tus ojos yéndome, ahí mirándote, besándote, por siempre mujer. Yo quería parar el tiempo con tus ojos yéndome, que te quedarás a mi lado y olvidarás el pasado, si algún día te fallé. Yo quería parar el tiempo con tus ojos yéndome, no le importó lo que le daba, se le olvidó que yo la amaba y un buen día se me fue. ¡Gracias!